Bueno, aquí me encuentro en backstage, como pueden ver todas las chicas. A esto yo le digo el horno, porque todo el mundo empieza como a sazonarse y a cocinarse para... por el escenario. Ahí está Julián y aquí están las chicas, Fanny y yo. ¿Qué ustedes están haciendo? Haciendo como un análisis. Secreteando. Analizando, analizando la situación. Entre nosotros. Solamente ellos y nosotros nadie se van a dar cuenta. Pues mucha suerte, chicas. Dejen el corazón ahí y que lo vayan a ver. Ellas también van para el mismo reto y Patricia. ¿Cómo se sienten? Ya hay tres y bueno, quedan un montoncito de llaves, pero ¿ustedes qué le dice a su corazón? ¿Creen que se quedan o se van? Que me dice tum, 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 tum. Me dice tum, 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 tum. Mira, la realidad es que aquí es bien incierto. Aquí uno no puede decir que se va a quedar porque son muchos los factores que se toman en consideración para dar la llave. Así que exactamente, lo que es para ti es para ti, lo que no, no. Muy bien, mucha suerte, chicas. Nos vemos, ahorita les sigo dando paseo por todo backstage. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.